Vamos acá, permiso. Muere mi atardecer y en su agonía, la noche pone fin a otro día, y revelándome, te caño vida. Música Toda la vida, te canto con amor, prenda querida. Música No puedo darle fin a esta distancia, encuentro la razón y el tiempo pasa, vuelvo en mi reloj, siempre se atrasa. Música Escuchando tu voz le doy consuelo, a todo este dolor de hallarme lejos. Música Un te amo corazón, me alivia el cielo, pensando en volver a verte niña, Música 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 Música